como cada año cuando están a punto de dar las 12 de la noche del 31 de diciembre siempre es un buen momento para reflexionar y pensar en todas las cosas que han ocurrido y que hemos hecho durante todo este año que está a punto de terminar ese es el caso de esta misma noche aunque ya han pasado las 12 ya es el 2021 pero aún están los platos en la mesa y todavía se siente este olor a comida de cena especial de año nuevo pero quiero aprovechar este momento que he decidido hacer este vídeo como un agradecimiento a ti que has estado constante con tu apoyo para mi canal durante todo este año incluso desde mucho antes sé que a lo largo de estos meses que han sido difíciles para todos estoy muy seguro que lo han sido para ti y por supuesto que lo han sido para mí hemos perdido familiares hemos perdido amigos cercanos hemos perdido gente que nos interesa y que queremos mucho y definitivamente por eso este año ha sido diferente complicado para todo el mundo pero algo que también quiero decirte es que todas esas cosas deben quedar atrás si bien es cierto que muchos pensamos que justamente esta noche en este día al llegar un nuevo año va a cambiar absolutamente todo y todas las cosas negativas todas las cosas malas los malos pensamientos y todo lo que nos llegó a ir mal durante este año esperemos que se queden atrás en ese año viejo que está terminando si peluche así es peluche este año nuevo 2021 uno de mis más grandes deseos es que se te cumplan los tuyos todos tus bonitos deseos toda tu buena vibra y todo lo que tú quieres que se mejore y que esté súper bien para estos siguientes meses de verdad deseo de todo corazón que se te cumpla porque te lo mereces y otro de ellos también es que estemos aún más en contacto por redes sociales por este medio por instagram por donde tú quieras pero que podamos tener esta comunicación para poder compartir las experiencias viajes consejos y todo de lo que se trata este canal y que se vengan sobre todo mejores cosas para todos para el mundo para tu familia para tus amigos y especialmente para ti esos son los deseos que yo tengo espero que continúes conmigo este siguiente año apoyando mi canal como tú lo sabes no se hizo ningún festejo público en las calles durante este año pero quiero dejarte un pequeño recuerdo que tuve en un año nuevo que pasé en las vegas y además otro año nuevo que pasé en el paseo de la reforma en la ciudad de méxico espero que te gusten muchísimo coméntame aquí abajo cuál es el lugar donde has pasado un año nuevo que ha sido fantástico y que te ha marcado en tu vida te mando un fuerte abrazo hasta donde quiera que te encuentres peluche aquí también te manda un fuerte abrazo hasta donde quiera que te encuentres y además también escríbeme si te gustaría que peluche saliera en más de mis vídeos yo soy champ tú eres genial y nosotros te vemos en el siguiente vídeo en el siguiente vídeo en el siguiente vídeo en el siguiente vídeo en la próxima en la próxima ¡Gracias! 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 ¡G-B-C-D-E-M-G-A-B! ¡Tres, dos, uno! ¡Felicidades! ¡Felicidades 2019! ¡Mucho, señor! ¡Mucho, señor! ¡Mucho! ¡Arriba, México! ¡Felicidades 2019! ¡Felicidades 2019! ¡Felicidades 2020! ¡Woohoo! ¡Felicidades 2019! Vamos a ver cómo tú sabes pensar. Sé bien que más, qué bonita es esta vida, que aunque no sea para siempre, y yo no sé, yo no sé mañana, yo no sé mañana, yo no sé mañana, ya no hay nada, 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 ya no hay nada. No hay nada, ya no hay nada, ya no hay nada, ya no hay nada. Yo para este año deseo que México sea uno de los países más amados y más seguidos del mundo. ¡Feliz Año Nuevo! 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 ¡Feliz Año Nuevo!